Partida que promete muchísimo, y gente que hace tiempo que lo vemos, Ferrari, un gran monstruo. El Enebra que viene ganando, con grandes protestas de coco, que le cobró, que no le cobró, y la hostia. La cuestión es que se nos pueden llamar a... y eso... Y a ver le rompo el centro, acá lo reviviendo. Mirá como conversa el Enebra. ¿Qué vas a reventar, mamadera? Bueno, mirá como lo... Lo buchean de afuera. Lo buchean de afuera, el Enebra. Enebra, tenés toda la tribuna en contra. Se lo ganó, se lo ganó. ¿Choricito querés? ¡Toma, Ferrari! ¡Hazá ahí! ¡Pescate, pescate! ¡Pescá, pescá por ahí! Ferrari, no te quedés ahora. Ferrari se está quedando. ¡Qué horrible vos! ¡Qué horrible! ¿Cómo te piratearon? ¿Me pegó o me defendiste? No, yo no puedo defender a nadie. ¿Qué hizo? ¿Colgó pieza? ¿Colgó? ¿Colgó pieza? En uno. Bueno. Es una perra, eh. Se acabó esto. Se acabó. Ferrari se nos va, eh. Se nos van llamaradas. ¡Colgó pieza! No hay vuelta. ¡Colgó! Ahí cambia. ¡Chau! Muy bien. Se nos va llamaradas. Se terminó. ¡Colgó pieza! ¡Caski! Todo ha terminado. Por eso, ve que juegues como que no supieras. No, pero ahí es muy difícil que la cargue. Ferrari comió tanto que ya está en shock. Le dejó la diagonal. ¿Y eso? Eso se juega. Estás para arriba. Mirá, 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 mirá. 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 Comida. 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 Ahora empieza a recolectar. El enebra empieza a buscar comida. Ahora lo de él es comer, eh. ¿Sigo comiendo? No, pero... Sí. Sí. Ahí, ahí, ahí. Siempre hay comida. Intermedia. Muy bien. Muy entendiendo. Y si comen la torre le pelan al pie y el caballo no sale. No, vamos volviendo. ¡Ah, volver! Y bueno, otra intermedia más. Bueno, se mete Cacchi de afuera. Tenemos alguien de afuera hablando. Sí, tenemos a Cacchi, un gran comentarista. Está herido. Sí. Cacchi está en llamarada. Es una mano en celo. Sigue comiendo en enebra. ¿Y esa la vio? Pieza. Pieza para Ferrari. ¿Qué pieza? Pieza. ¿Qué viste, hombre? Mirá. ¿Tiene o ves nada? Y ahora la Diabola se abrió. ¡Silencio, maestro! ¿Cómo hablas de afuera? ¿Cómo hablas de afuera? Es una bestialidad esto. Hugo no quiere ni ver, ¿eh? Uy, se lo formicó. Bueno, California Cation. Ah, ¿y esa intermedia no existe? No sé. No sé, tené cuidado. Tené cuidado. ¿Y esa la vio? ¿Y la intermedia que tiene Ferrari ahora? ¡Ah, qué guaro! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Gimmy, gimmy! ¡Viene en hebra! ¡Seguí comiendo! El mate abajo es que hay que cuidarlo, ¿no? ¡Oh, cuidado! Es gran matador. Mirá. Mirá. Nos reímos, gineiro. Todo terminado. Todo terminado. Calidad. No se va a volar. Y buen sabor, ¿eh? Más aso que vos viste la posición del negro. Uy, más aso. En hebra. Bueno, en hebra. Te esperan en boxes, ¿eh? Amor a la mexicana. Goen. ¡Llamá a la morgue! ¡Llamá a la morgue! Le dijeron. No había visto que tapaba la tija. El enero no estaba ganado, ¿sí? No, estaba. Pero ahora se nos vino abajo. Estaba, pero mirá cómo le ha lucho. Mirá, me voy para arriba. ¿Qué va a luchar? Pero qué va a luchar. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, mirá, mirá, mirá! ¡Oh! ¡Qué mate espantoso! Se nos fue el enhebra, en chamarada. Bien Ferrari, dándole un mate horrible. Muy bien, Ferrari, un grande. ¡Ay! ¡Any sabes! ¡Oh!